Bienvenidos a esta edición de Infórmese, donde los mantenemos informados de las noticias más recientes de nuestro distrito. Hoy estamos en la Galería Dixon, donde les vamos a dar un recorrido muy especial de una exhibición. Queremos felicitar a nuestra primera clase de graduados de las escuelas de Memphis y el Condado de Shelby por dar el gran paso hacia su futuro. Estos estudiantes han ido más allá de la norma y se han mantenido firmes en su viaje académico, incluso al enfrentar desafíos inesperados. Destacamos a los siguientes estudiantes por sus logros académicos y perseverancia. Puede leer más sobre cada estudiante en nuestro sitio web Nota Escolar. El Departamento de Asuntos Estudiantiles y JROTC organizaron por tercer año el Saludo Militar para Estudiantes que se enlistaron en el Ejército después de graduarse o planean asistir a la universidad con una beca de ROTC. El evento se llevó a cabo en el histórico Estadio Liberty Bowl, donde invitados especiales compartieron palabras de sabiduría con un llamado de acción. Felicitaciones a nuestras cuatro escuelas que recibieron la designación de Escuela STEM-STEM de Tennessee para el año escolar 2022-2023. Las escuelas son Beards Chapel School, Bolton High School, Memphis School of Excellence y Parkway Village Elementary. El honor reconoce a las escuelas por preparar a sus estudiantes para el éxito profesional postsecundario y su futuro al promover el aprendizaje en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Las escuelas que reciben este honor también sirven como modelo para inspirar y enseñar a otros. Felicidades. MSCS se está asociando con organizaciones locales de salud para proporcionar eventos de inmunización este verano. No es necesario hacer cita. Por favor, traiga los registros de vacunas de sus estudiantes si es posible. Recuerde, juntos podemos ayudar a crear un 901 más saludable. El verano está aquí y los invitamos a visitar nuestro sitio web Reimaginando el Verano, que incluye campamentos gratis para todos los estudiantes de MSCS. Varios de los campamentos ofrecen comidas y transporte. Visite la página web para más detalles. MSCS se ha asociado con Christ Community para ofrecer tres centros de salud escolares ubicados dentro de East High School, Sheffield Career and Tech Center y Westwood. Algunos de los servicios ofrecidos son exámenes para niños, físicos deportivos, vacunas y más. Todos los centros de salud de Christ Community estarán abiertos todo el verano. Puede llamar al 901-842-2379 para hacer una cita o enviar un mensaje de texto al 91999 con la clave SCS901. Hoy estamos con Margarita Sandino, directora de Educación de las Galerías de Dixon, que nos va a contar sobre esta nueva exposición que promueve la riqueza y tradiciones de Latinoamérica. Margarita, ¿nos puedes contar un poquito de esta exhibición? Claro que sí. La exhibición de quinceañeras es una exposición que hace parte de un número muy grande de exposiciones que tenemos aquí en la Galería Dixon, que se llama Sweet Sixteen. Y la Galería Interactiva que tenemos nosotros en Educación tuvo la idea de organizar una exposición sobre quinceañeras. La exposición está completamente diseñada por gente en la comunidad. Tenemos dos familias, son seis niñas de dos familias diferentes, sus mamás y también hago parte yo, como con mi pasado quinceañero, de la creación de las actividades y de todo lo que tiene que ver con la exposición. Ok, ¿vamos a tomar un recorrido sobre lo que tenemos aquí? Claro que sí, claro que sí. Empezamos acá con un photo up, el que quiera venir a tomarse sus fotografías de quinceañera, bien puede venir. Este es Mis Quince, aquí damos un poco la historia de lo que es las quinceañeras, ¿no? No todo el mundo sabe qué quiere decir o de dónde vienen, el origen de las quinceañeras. Entonces, en esta área vamos a tener un poco de información sobre qué es esto y unos videos que hicieron las chicas muy lindos, unas entrevistas que hicieron a sus compañeras y a las mamás de sus compañeras sobre las tradiciones. Aquí tenemos dos vestidos preciosos que nos prestaron dos de las integrantes del grupo de curadoras, Leslie y Belinda Morales. Ellas tuvieron sus quince en el 2020 y tuvimos la suerte que nos prestaron sus vestidos para esta exposición. En esta área tenemos algunas ideas que tuvieron las chicas y sus mamás sobre qué son los accesorios importantes dentro de lo que es la quinceañera, ¿no? Y aquí la gente puede venir y como, no sé, ponerse una tiara, puede cambiar de su zapatilla, accesorios, obviamente joyas. Otra cosa súper linda, una tradición que hay en algunos países y es el columpio, ¿no? Donde te sientas, al columpio te cambian los zapatos planos por unos tacones. Una de nuestros colaboradores es Mirna Lili Fernández y ella hizo esta obra de arte. Esto es un vestido hecho en papel, papel de colgadura. Cualquier persona puede venir y medírselo. Los invitamos a que vengan a verlo. ¿Qué fiesta es fiesta sin pastel? No, hay que tener los pasteles. En este caso puedes diseñar tu propio pastel, puedes decorarlo. Todas las actividades están apoyadas por unas fotografías preciosas. Son las experiencias reales de las quinceañeras de nuestra ciudad. Pueden también venir a mirar cómo se coordina con el pastel o con los accesorios. Entonces, aquí tenemos música y baile. Entonces, acá en el piso tenemos un ejemplo de cómo aprender a bailar el vals. Entonces, estas son algunas de las actividades, de verdad que nos encanta poder promoverlas con todos los estudiantes y sus familias. Entonces, los invitamos de verdad que vengan a verla. Sí, y lo más importante que es completamente gratis. Así que, familias, vengan acá, desen el tiempo de venir aquí a explorar las galerías y esta exhibición. Por último, queremos destacar a uno de nuestros compañeros, Ángel Ortés, por su colaboración con la galería Dixon. Ángel Ortés ha trabajado con MSCS por más de 20 años y su trabajo ha tenido un impacto en la comunidad de Memphis. Que tengan unas vacaciones de verano seguras y felices. Juntos debemos creer. Juntos lo lograremos. Juntos estamos reimaginando 901.